quien habla, Mónica Delta. Y bueno, ayer, como habíamos adelantado, se mostró la primera fotografía de esta campaña de segunda vuelta, donde los finalistas son Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. En esta primera fotografía está absolutamente claro que hay una ventaja inicial para esta segunda vuelta del profesor Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. ¿Qué significa esto? Es decir, habíamos adelantado que se analiza el respaldo, por un lado, no solamente del sector rural, hay sectores urbanos que inicialmente le dan su respaldo a Castillo, sin embargo, podríamos pensar en situaciones históricas de segunda vuelta. Y para eso, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, tenía a su cargo esta encuesta, que es una encuesta que nos da un punto de partida. Bueno, vamos a escudriñar, vamos a ver todos los ángulos, así que, ¿qué les parece? Vamos de frente a la entrevista. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. A ver, ¿este escenario se pudo ver en la primera vuelta o no se vio nunca? Entiendo, la verdad que no recuerdo claramente, si es que se puso como posibilidad una eventual segunda vuelta entre Castillo y Keiko Fujimori. No, no en nuestro caso, no recuerdo que ninguna otra encuesta ahora lo haya hecho, porque creo que Castillo pasó al pelotón delantero ya en los últimos diez días, ¿no? Claro, las últimas dos semanas fueron, ¿no? Que comenzó a verse... Exactamente, en ese momento ya estábamos en los simulacros, ya estábamos haciendo encuestas para ver la segunda vuelta, ¿no? Ahora, él tiene también un respaldo importante en el sector urbano, más allá de que, y la fotografía clara es Lima, ¿no? Lima Metropolitana favorece a Keiko, pero Lima Provincia favorece a Castillo. Y esta puede ser, digamos, un punto de partida respecto a los, las, la intención de respaldo que puede haber en el resto del país, además de las regiones que se ponen en evidencia, ¿no? Bueno, sí, ya en esta pregunta de segunda vuelta lo que estamos encontrando es que la mayor parte del país, con excepción de Lima, arranca en la intención de voto de segunda vuelta con Pedro Castillo adelante, ¿no? Como decías en la introducción, no solamente en el ámbito rural, sino también, donde ya ganó ampliamente, digamos, en la primera vuelta, sino también en el ámbito urbano. Y solamente antes de pasar a nuestros compañeros, el mensaje en el ámbito urbano de Castillo, ¿cuál es el que ha conectado con la gente del ámbito urbano? Lo pregunto porque es mucho más entendible en el ámbito rural y la postergación que ha tenido por estructural por mucho tiempo, pero en el ámbito urbano, ¿qué tipo de conexión tiene? Bueno, lo que nosotros encontramos en las encuestas es que hay una diferencia fuerte por niveles socioeconómicos. Entonces, los niveles A, B y C, que corresponden a la clase media, para arriba la gente con un poco mayor situación económica y con mayor educación, están votando por Keiko Fujimori, mientras que en los niveles DIE, que son los sectores, digamos, populares de menores ingresos, están votando en su mayoría por Pedro Castillo. Entonces, aparentemente habría, pues, una identificación de tipo social con el candidato, ¿no? O una, en fin, simpatía por sus propuestas. Alfredo Torres, buenos días. Yo quisiera que nos dé algunas informaciones respecto del antivoto que ustedes han buscado explorar en los electores encuestados. Porque aparece Keiko Fujimori con 55% de personas que dicen que no votarían por ella, mientras que el antivoto de Pedro Castillo es un poco más bajo. Pero explíquenos si Keiko está reduciendo, pese a todo el antivoto, para llegar a este 55%, o cómo prevé usted que esto pueda evolucionar. Bueno, sí es cierto, ha reducido, llegó a estar en 72% su antivoto en febrero, ahora está en 55%. Entonces, si bien es la mayoría de la gente que dice que nunca votaría por ella, está reduciéndose. Y en el otro caso, en el caso Castillo, que es la primera vez que lo medimos, su antivoto está en 33%, podría irse incrementando según cómo vaya la campaña, según la gente vaya conociendo sus ideas, es una posibilidad. Pero en este momento tiene menos antivoto que Fujimori. Alfredo, buenos días. Tengo dos preguntas. En primer lugar, no sé si ha habido algún antecedente arrancando una segunda vuelta en que haya una diferencia de 11 puntos porcentuales entre uno u otro candidato. Yo, sinceramente, no lo recuerdo. Repasando el caso PPK contra Keiko Fujimori, Uoyantumala contra Keiko Fujimori. Y en segundo término, Este pronunciamiento que ha hecho el señor Mario Vargas Llosa en favor de Keiko Fujimori, de su postulación, ¿puede tener alguna repercusión, tomando en cuenta que esta encuesta, tengo entendido, no considera esa declaración? Y también entrevistas que ha brindado Keiko Fujimori. ¿De qué manera puede influir en el voto de los electores? Sí, sí, buenas observaciones. Entonces, efectivamente, nunca hemos tenido en unas encuestas de segunda vuelta tanta distancia, tanta brecha al inicio, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que, en principio, Castillo tiene la mayor opción. Sin embargo, también hemos visto en la primera vuelta que en siete semanas pasa de todo, ¿no? Así, digamos, estuvo, recordemos, en la primera vuelta, al comienzo Forzaita adelante, luego Lescano, etcétera, y así esto fue cambiando, y en las últimas dos semanas Castillo pasó al primer lugar. Entonces, en la segunda vuelta, es una nueva elección, los candidatos están recién empezando, desplegando sus estrategias, están recogiendo apoyos como el de Vargas Llosa, que es importante porque Vargas Llosa, en el pasado, apoyó a Humala contra Fujimori, y ahora, en cambio, lo que está diciendo es que el más menor le parece que es Keiko Fujimori, porque Pedro Castillo sería una ruta directa hacia la Venezuela de Maduro. Entonces, eso puede tener un impacto, no ha sido medido en esta encuesta, ese pronunciamiento y otros más que se produzcan en el futuro, y por supuesto, las expresiones de los propios candidatos, los debates, todo eso puede ir variando. En siete semanas, en la política peruana, puede pasar mucho. Ahora, históricamente, Alfredo, no ha habido una capacidad de endoce de otras agrupaciones políticas al voto popular. Es decir, esto hace mucho que no se ve de manera clara. Es decir, alianzas o no alianzas, estas pueden no tener la importancia que algunos quieren darle en una negociación política. Y por el otro lado, el 67% dice que ya tiene el voto decidido. De acuerdo a la experiencia, ¿ese voto decidido podría eventualmente cambiar por un hecho específico? Sí, la gente está decidida y después cambia de opinión, eso sí lo hemos visto incluso en la primera vuelta, que no sería sorprendente. Pero también es cierto lo que mencionas, de que los endoces públicos, delirios políticos, no necesariamente suman, ¿no? Tiene que haber, en todo caso, una estrategia de parte de los propios candidatos, ¿no? De acercarse a la sociedad civil, a los distintos grupos sociales, no solamente a los grupos políticos, y eventualmente a líderes de opinión independientes, que son los que pueden influir de alguna manera, ¿no? Sobre algunos indecisos. El endoce de los líderes políticos, efectivamente, tiene a veces sus demores, no siempre suma. Muy bien, vamos a una... Sí, plantea la pregunta, Fernando, por favor, y nos vamos a la pausa. Quiero saber si se ha explorado alguna conexión entre el voto y el malestar producido por la pandemia, porque la semana durante la cual han sido hechas las preguntas es desdichadamente, lo vemos ahora con más claridad que nunca, la peor, desde que comenzó la pandemia, hace más de un año. Vamos a salir entonces a la pausa y nos contesta Alfredo Torres. Sí, por favor, Alfredo, unos segunditos de paciencia. Ya regresamos. Ya, claro. Son las 8 y 18, estamos entrevistando al señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de la encuestadora Ipsos, que ha publicado la primera fotografía de lo que son las intenciones de voto para la segunda vuelta del próximo 6 de junio. Señor Torres, había quedado planteada la pregunta respecto de la conexión entre las intenciones de voto tal y como las han identificado ustedes y el malestar indudable de que estamos viviendo todos a causa de las malas cifras de la pandemia. Sí, yo coincido, Fernando, con ese análisis. La crisis, la pandemia, la crisis sanitaria ha sido terrible, sobre todo en las últimas semanas, y eso ha generado aún mayor irritación, mayor deseo de cambio frente a una situación que no funciona. Ahora, hay que recordar que el sistema de salud en los últimos 20 años multiplicó por 6 o 7 su presupuesto, y el Estado y los gobiernos regionales no han estado a la altura de las circunstancias, no han respondido y no han generado ese sistema de salud que debía, digamos, haber ayudado a que haya menos víctimas mortales, ¿no? Y todo eso genera mucha frustración, mucha rabia, y entonces la gente tiene un cambio en la manera como el Estado viene trabajando, ¿no? Alfredo, un aspecto importante de la encuesta, veo una pregunta, es sobre qué candidato podría tener una mejor relación con el Congreso. Y en este acápice, quien está mejor es Keiko Fujimori, 40 sobre 35 de Pedro Castillo. Este es un factor que puede ser tomado en cuenta por parte de los electores, tomando además en consideración lo que hemos vivido en los últimos meses con disoluciones del Congreso, vacancias presidenciales, inestabilidad política, ¿puede jugar un papel importante a la hora de la decisión del voto? Bueno, en la gente que haga un análisis un poco más frío, probablemente sí, ¿no? Porque para que haya gobernabilidad, el Ejecutivo y el Congreso tienen que trabajar juntos, trabajar de la mano, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido está yendo la propuesta de la candidata Fujimori, por ejemplo, en el sentido de que buscar un gobierno de consenso. Es lo que toca, ninguno de los dos candidatos ha tenido una votación importante, ninguno ha llegado al 20%, ninguno tiene mayoría propia en el Congreso, entonces es indispensable trabajar junto con el Congreso y formar un gobierno de consenso, de concertación para salir adelante, ¿no? Alfredo, en fin, si tenemos que resumir y definir en palabras, digamos, cuál ha sido la respuesta de la gente más allá de los candidatos, se ha hablado obviamente de esa afección, de apatía, de irritación, de frustración, o sea, todo eso junto combina, digamos, para una respuesta determinada. Y la principal oferta de, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, es a los que nada tienen, lo que vamos a hacer es darle la riqueza que le han negado, digamos, por centurias, ¿no? frente a Keiko Fujimori, a la que, digamos, se le ha definido como una persona con graves problemas contra la justicia. Cuando alguien dice, no estoy suficientemente bien informado, porque hay un 29% según la encuesta que no está suficientemente bien informado, es un poco todavía no voy a tomar la decisión porque todo esto me está abrumando, es decir, ustedes, en realidad, pueden no ser deseables, pero mi respuesta tiene que ver con, a ver, ¿quién se equivoca primero o qué verdaderamente es posible hacer, no? Y estoy haciendo, digamos, una reflexión sobre ese casi tercio que dice, no estoy suficientemente informado, ¿no? Claro, sí, en realidad el nivel de desinformación es muy amplio, incluso entre los que declaran estar informados, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay una investigación por corrupción sobre Fujimori, no necesariamente se conocen los detalles de sobre en qué consiste esa investigación. O en el caso de Castillo, se sabe que ha sido un dirigente sindical, magisterial, pero se desconoce en muchos casos cuáles son sus propuestas concretas para resolver los problemas del país, ¿no? Entonces, en función de la campaña, este conocimiento va a ir aumentando y la gente puede formarse una opinión diferente a la que tiene hoy día, ¿no? Sí, quisiera preguntarle algo sobre el resultado por regiones, porque Castillo tiene actualmente, como ha venido registrándose, más votos en el sur y en el centro, pero ¿cómo evoluciona la intención de voto en el norte de nuestro país, que ha sido una región tradicionalmente favorable a Keiko Fujimori? Sí, lo del norte ha sido quizá la mayor sorpresa de esta primera encuesta, ¿no? Porque en el norte, digamos, en la primera vuelta no le fue tan bien al partido de Castillo, ¿no? Y le fue relativamente bien, ganó incluso, obtuvo la primera votación el partido de Fujimori. Sin embargo, en la segunda vuelta hay una inclinación mayoritaria en este momento, repito, en las siete semanas de las elecciones, en el norte hacia Castillo. Los porcentajes son ajustados. Estamos hablando de 41%, dice que votaría por Castillo, 30% por Fujimori, y por lo tanto hay, pues, 39% o algo así de personas que votarían blanco, viciado, o todavía no precisan su voto, ¿no? Entonces, el norte puede eventualmente cambiar según como vaya la campaña de Keiko Fujimori en el norte. Pero en este momento, efectivamente, el norte tiene a Castillo por delante. Disminuye los blancos y viciados en las segundas vueltas de manera considerable, entiendo, ¿no? Sí, al final sí. En esta época, en estas primeras encuestas, es normal que esté alto, porque hay mucha gente que no votó por ninguno de los dos que están adelante, pero en la última semana, digamos, la mayoría se decide por uno de los dos, ¿no? Y las primeras minorías también, en comparación con otras, claro, que tiene estas características de esta elección, son bien distintas a las que pueden haber en otras elecciones, pero el que ha pasado con la primera minoría a la segunda vuelta, históricamente, no necesariamente es el que se ha ungido como presidente, ¿no? Así es, hemos tenido, digamos, dos y dos, si no me equivoco, ¿no? O sea, ha habido elecciones en donde el que estaba primero ganó la segunda vuelta y otras elecciones donde el que estaba segundo ganó la segunda vuelta, ¿no? Es el caso de Alan García, el 2006, y más recientemente de Kuczynski, el 2016. Entonces, sí puede revertirse una, digamos, un resultado de primera vuelta en la segunda. Pero, claro, eso depende mucho de la campaña, ¿no? Los ciudadanos vuelven a revisar ya con mayor concentración, porque son solamente dos las opciones, y cuáles son las alternativas, ¿no? Con cuál de los dos creen que van a estar mejor, digamos, dentro de cinco años, y terminan optando, ¿no? Sí, Alfredo. Si querías preguntarle, hemos visto otras elecciones en donde el que gana la primera vuelta no gana la segunda. Ha sucedido eso en nuestro país en varias oportunidades. Y con frecuencia esto ha tenido que ver con una percepción más fina de lo que proponen uno y otro, es decir, de que tengan cosas que proponer para resolver los dos problemas urgentes, la economía y la salud. ¿Usted ha podido explorar indicadores de la motivación del voto que permita hacerse una idea de la evolución posible hacia la segunda vuelta? El voto al final siempre tiene un alto componente emocional, ¿no? Entonces es indispensable que los candidatos logren ese contacto emocional con los electores. Las propuestas pueden ser bastante más serias en un caso o en el otro, pero no siempre consiguen los votos, ¿no? En la primera vuelta hemos visto algunas propuestas muy serias que quedaron bastante atrás en el resultado electoral, ¿no? Eso pasa también en la segunda vuelta. Entonces, si bien al haber dos opciones es más fácil entender cuáles son las alternativas que propone cada uno en términos programáticos, en última instancia la gente vota por un vínculo emocional, ¿no? Confía o no confía en tal o cual candidato. Alfredo, quería volver al tema del tiempo que queda aquí en segunda vuelta y las posibilidades para cada uno de los candidatos. Hay quienes consideran que con las cifras de ayer va a ser muy difícil que la candidata Keiko Fujimori pueda voltear el partido, hablando en términos futbolísticos, que no hay el tiempo suficiente. ¿Usted considera que esta es una afirmación, diríamos, sólida en el sentido de que ya la tendencia está marcada o todavía no es muy pronto? No, es como en el fútbol, ya que ponías el símil del fútbol, ¿no? En realidad, hasta el último minuto se puede meter goles. En este momento, efectivamente, ella está con el marcador en contra, pero todavía tenemos siete semanas por delante, que en política, perdona, eso es mucho tiempo. Es verdad que, en comparación con otras segundas vueltas, está empezando más lejos. Tenemos la segunda del primero, en este caso, pero eso no quiere decir que no se pueda revertir. Entre otras cosas, porque cuando hay una diferencia de diez puntos, en este caso son once, un camino, por supuesto, es convencer a los indecisos, pero el otro camino es convencer a los que están votando por el otro candidato. Entonces, en ese caso, la diferencia de diez se vuelve cinco, ¿no? Basta que se pasen cinco para que los diez se neutralicen. Entonces, hay todavía mucho tiempo, mucho camino por recorrer. No se puede decir que el resultado ya esté cantado. Simplemente, Mónica, amigos, para recordar, en el 2011, la primera encuesta, tras la primera vuelta, fue Ollanta 42, Keiko 36, y en el 2016 fue PPK 44, Keiko 40. Entonces, la diferencia es... Sí, sí, en realidad, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en siete semanas? En el caso de Keiko, digamos, es un personaje archiconocido en la política nacional. En el caso de Castillo, es un candidato por conocer. O sea, entonces, esa circunstancia puede ser que haga que se comiencen a revelar algunas cosas que pueden ser de respaldo o todo lo contrario. Vamos a ver, por eso puede haber un cambio en estas últimas siete semanas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Alfredo. Siempre interesante ver qué es lo que está sintiendo y pensando la gente en cada momento de este proceso electoral. Hasta cualquier momento. Gracias, Mónica. Buenos días. Justo, hora en punto, vamos a titulares y regresamos con más. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica.